¿Sabías que puedes acceder a manuscritos y mecanografiados, tanto inéditos como publicados, así como cuadernos, diplomas y documentos personales de la poeta Blanca Varela? Casa de la Literatura Peruana pone a disposición del público parte del archivo personal de la poeta en nuestro repositorio institucional. Para acceder a él, solo tienes que ingresar a nuestra página web. Luego, en el ítem Autor e Instituciones Literarias, podrás ubicar el apartado dedicado a Blanca Varela. Ministerio de Educación Con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el video!